El cerebro tiene el poder, pero nosotras tenemos la fuerza Sobre la mente de la gente vive la verdad y la razón Y es la razón que nos da juicio para poder comprender Comprender de dónde venimos y lo que queremos ser Ser para estar en este mundo y dejar tu huella Huellas que están en la memoria forjan nuestra identidad Una cárcel emocional no nos deja ver La utopía de caminar Junto al corazón en comunidad sincera Mente y corazón, conciencia y cuerpo Siempre va a ser mejor estar vivo que estar muerto Somos un canto a la vida, un himno a la razón Somos parte de un ser que canta con el corazón Nada existe sin su complemento Sin vecinos no hay sustento Que permitan que esta vida crezca En donde vamos siendo uno con el otro Siendo uno con los otros De los miedos nacen los corajes La vida es aprendizaje Es herida y caricia tierna En donde dar es la virtud de la riqueza Dar es la virtud de la riqueza Y así de poco aplacar los miedos Que el corazón disponga de sus almas De saludar y de focar la mente Emborrachar y derretir el alma Y ser el beso de cada mañana Ser el ocaso al caer la tarde Ser las estrellas que inundan la noche Destello de luz cuando el sol renace Destello de luz cuando el sol renace Y florece en tu cantar Destello de luz cuando el sol renace